Muy buenas amigos, estamos en Hollow Knight. Ahora nuestra espada es dorada y suena así. Porque parece que nuestro aguijón... Creo que es una interacción con el escudo onírico. Como tenemos cargado... ¿Veis como que intenta atacar a la vez que golpeamos nosotros? Porque tiene un aguijoncito en el centro. ¡Qué guay! ¡Uuuh! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Lemer! ¡Doliente gris! ¡Ah! ¡Mejon! Este mundo... Este mundo cruel y pecaminoso. ¿Por qué Che se despierta? ¿Por qué Che insiste? ¡Ah! ¡Lemer! No podías conocer una tragedia tan completa como la de Che. Verdaderos amantes separados. Dos mundos que no pudieron encontrarse. Y ahora, Meledamor. Falleció muy atrás en el tiempo. Muerta. Muy lejos. Enterrada. Moina. ¡Ay! Entre sus familiares odiosos que negaron nuestra unión, que la rechazaron, la extranjeridad de Che. Está como intentando hablarme en otro idioma, la extranjeridad. Que al parecer tenía un amante, o se enamoró de alguien que era de fuera, o que era muy distinto a ella. Y su familia, o la familia así, del amante en cuestión, no pudo aceptar que se juntaran. Pero está guay, pues es como si me hablara en un idioma antiguo, o no supiera expresarse en la lengua actual. ¿No lo supone? ¡Nalo, nalo! ¿Podría Che preguntar? ¿Podría Che molestar? Lemer, ¿podrías? ¿Querrías entregar esto en su tumba? El regalo es pequeño, pero el camino es largo. Duerme entre los suyos cerca del refugio frondoso de nuestra reina. ¿Podría hacerse tal cosa? ¿Podría Che? Quizás Che pide cosas imposibles, locuras. Si Lemer acepta semejante misión, sería una amabilidad que Che casi habría olvidado. ¿Aceptar el regalo? ¡Ah! De esta misión me hablaron. Me da una flor blanca que tengo que llevar sin que me toquen hasta una... Pero creo que es un sitio que todavía no he descubierto. Lo que pasa es que al parecer podemos cogerla varias veces. En plan de si fallamos la misión no es único el objeto. Y creo que había algún otro personaje que también nos aceptaba la flor como regalo. Voy a cogerla y si llego vivo hasta alguien que me la acepte, bien. Flor delicada. Me das una bendición poco frecuente, Lemer. Será la última petición de Che. Después de esto nunca Che volverá a molestar a otro. Una flor sagrada es la ofrenda. Es un objeto poco habitual y delicado. Único. Tienes que atesorarla y cuidarla como si fuera tu propio corazón. Eso no es verdad del todo. Creo que nos da las que necesitemos. Incluso si se la damos a otro podemos volver a por una para la tumba. Pero vamos, que no hay en ningún otro sitio que aquí. Si te llenen mientras lo llevas o intentas cabalgar una de esas briosas bestias de tránsito se destruirá para siempre. O sea que hay que ir a pie. Su tumba está en medio de la finca descuidada de la reina. Está rodeada por los suyos, a quien no les gustará tu intrusión. Ten cuidado, Lemer. Las esperanzas las deposito en ti y mi deseo ferviente de que este pequeño alivio acabe por suceder. Os fijáis en el pedazo de aguijón roto que tiene detrás. Supongo que su amor era un guardia de la reina. Bueno, pues si recibo daño. Oh, y como no, claro, se han establecido los enemigos. ¿Era por aquí? Era por aquí. Qué horror. No me gusta ese sitio. Vale, me han actualizado un poco la zona. No puedo cabalgar el ciervo, eso sí. Voy a ver si a alguien de Halloween se la podemos dar. Digo de Halloween, es de... Hostia, le pasa que ahora esa zona está infectada entera. ¿Podré montar el tranvía? No me arriesgo. Muy por el lago. Hostia, espérate. Mierda, eso significa que tengo que pasar por abajo. Hombre, el tranvía no debería tener traqueteo, pero... Si no nos deja usar ciervo caminos, no creo que nos deje usar el tranvía. No lo tenía cargado del todo, mierda. Ok. Podría subir por el ascensor este. Voy a pasar de todo el mundo. Ahí había alma. Voy a coger ese alma. Me puede ser útil para tirar conjuros si me rodean. Lo que me pregunto es si podría usar el dash de los cristales. Bueno, supongo que es un buen momento para averiguarlo, ¿no? Antes de tener que hacer la misión de verdad. La flor delicada sigue aquí. Vale, pues me resulta extraño que viajando por ciervo caminos se pueda romper, pero no haciendo esa barbaridad. ¿Se habrá infectado esta tía? ¿No parece? La piedra de chamán... Ya decía yo que tenía que haber algo así. Me sonaba. Lo primero que quiero es esto. Esta no me la da porque necesito más amuletos. Dame este. Volver a Jalún es comprar el trozo de máscara y el otro amuleto. Y a lo mejor... Vaya, vaya. Tengo que mantener la calma. No perder la compostura. Creo que esta criatura es divina. Vaya. Me tienen buena estima. A ver, estoy lejos. Estoy muy lejos de casa. ¡Hostias! Estaba yendo con cuidado porque era una bebé. Estos bichos siempre se lanzan un poquito hacia mí. Vale, ahora explotan. Ahí está el tarcito. Vale, ya no tiene... Combate. Hay algo que gotea. Voy a ir para arriba. ¿Será más fácil eso? Voy a ir para arriba. ¿Qué coño ha pasado ahí? Ahora disparan algo que explota y se ha explotado a sí misma. Creo que eso es lo que ha pasado. Vale. Y por supuesto sigue soltando bebés. Bueno, este bicho no parece haber cambiado demasiado. Creo que hay otro. Vale. 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 Ahora tira de eso. En vez de saltar. Hay una spear. Tiene que ir arriba. Vale. ¿Qué coño es esa mierda? Es una mosca Mierda, fallé ¡Ah! 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 Me dio, adiós la flor Hostia, que verdad que encima explotan Dios, que cojones Este lugar se ha vuelto Puto horrible, eh Mierda ¡Joder! ¡Que explotan! No me ha dado un susto Es que me he enfadado En plan de, coño, otra vez he vuelto a picar Hostia, y no me había acordado de nuevo Madre, eso va a la mina Hostia Me da miedo ir porque nuestra amiguita La última vez que fuimos Tenía pinta de que se la estaba comiendo la infección No quiero ir y tiene que matarla Por otro lado, a lo mejor con el agujón oníco la podríamos liberar O sea que la infección se está extendiendo Y por eso va a hacer falta que liberemos a... O que rompamos el descanso de los soñadores ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Aquí es donde está el huevo negro Madre mía Claro, está sellado Se irán encendidas las tres máscaras Según rompamos los sellos Pero sí, sí La infección se ha extendido hasta el corazón De este sitio Voy a tener que detenerla Antes de que se coman al... Al Hollow Knight Que es el que se supone que está protegiendo... Todo Puedo subir por aquí también Anda, mira Un sello de jalones Qué gracioso Hola Pues... No sé qué hacer Creo que voy a volver a... A dónde estaba Por cierto, no he visto la descripción de estas cosas Ah, sí, tengo que ir a la tienda Un segundo Tengo fragmento de vasija Pero no tengo de máscara Creo que voy a ahorrar mi dinero entonces Agijón onírico Poder de unionescencia Vestigios de deseos y sueños Las alas de monarca De materia terrea Que centellan en la oscuridad Permite al portador Volver a saltar en el aire Llave elegante Lleva la marca del santuario de almas Y brilla débilmente en la oscuridad Pase para el tranvía Pase vitalicio para las vías del tranvía Que conectan partes de jalones Estos pases cuentan con una enorme cantidad Cuesta una enorme cantidad de geo Y cada compra requiere la autorización del rey Dentro al lado de dientes Se ha destruido Ahora no tiene valor Como objeto sentimental Lástima Concentración Especos selladores Corte veloz Gran corte Me falta una técnica todavía De estas de aquí Aunque hechizo Parece que son estos tres Mi aguijón estilizado Tiene un equilibrio exquisito También parece que hay emblemas De otro tipo Ese ídolo del rey A lo mejor también hay de la reina Y mira Como decía Uno está en el nido profundo Anda El otro está más allá De los páramos fúngicos Creía que estaría en la Ah claro Es que del Claro que está donde yo pensaba En el ¿Cómo se llama? Coño El cañón nublado Lo que pasa es que como no tengo el mapa Pero si van Dándome la posición de la máscara Tiene que estar justo detrás de la barrera Que no puedo cruzar Y este en lo alto de la ciudad de las lágrimas Justo detrás de los escarabajos De los cojones Dame esta mierda Y... Uff Voy a llevarme esto Y así Solo con encontrarme Uno más Completo La vasija Las máscaras Son cuatro trozos Pues creo que voy a volver A enfrentarme A... A los escarabajos Ahora con mis Nuevos poderes Los almacenes de la ciudad A la estación de la reina Creo que desde los almacenes Llegaría antes O quizás desde el tranvía Ahora que lo pienso Ah, mira Pero paso por el árbol Voy a quitar el marcador Por cierto Paso por el arbolito Y mira Aquí había otro Pues ahora tendré que irlos visitando Aquí aún me quedaban cosas que explorar Bueno, aquí había una puerta que estaba sellada Pero seguro que en las tierras del palacio Hay fantasmas del copón Y aquí había dos puertas que solo se abrían desde el otro lado Bueno, bueno, bueno Vamos a poner el culo aquí Vamos a poner el culo aquí Pero ya tengo que probar Qué pasa si le dio un enemigo con el aquífano onírico Cuando encuentro un enemigo No explote en contacto conmigo Vaya hombre Bueno, se dispersó por toda la sala Hombre, a te cae un se mata contra Ahí va Si antes lo digo Antes lo hago yo No explote en Rosso ¿Ahora no hay más? Están dentro de las salas. ¿Has visto que el aguijón, que el escudo onírico gira mucho más deprisa cuando estoy concentrándome para protegerme? Vale, ya ocurrió. Plenitud prometida, almas para servir, alma retorcida. Se referirá a la plenitud prometida, se supone que es una ciudad muy próspera, almas para servir, pues están todos los que viven en la ciudad y el alma retorcida se referirá al maestro de almas. Ahí va. Yo pensaba en ya coger aquí a la derecha. A ver un segundo. ¿Dónde quería ir? Ah, sí. Quería ir de vuelta a la Torre del Vigía. Tengo unos cuantos sellos que podría venderle al tipo. de la tienda de los sellos. De dos hostias lo mato ya y sin usar el escudo. Sí, voy a bajar a... Tengo muchos. ¿Qué es eso? ¿Un diario del errante? Tengo muchos de esos. Con acosí a descifrarlos todos, ser una eminencia sobre los muertos de Halloween. ¡Oh, Paul! Es impresionante cuánto se ha reunido. Has debido viajar por todo lo largo y ancho del reino para hacerte con semejante. Me dice lo mismo. Vale. Sello de Halloween. La tienda estará hasta arriba en poco tiempo. Ajá. No había imaginado que hubiera tantos por aquí. Si son tan comunes como parece ser, quizá he estado ofreciendo demasiado. Eh, de eso nada. Pásamelo, pues. Eres un buscador con talento. El mejor que he conocido. Me quedaré sin espacio si sigues así. Eres un buscador con talento. Vale. Parece que he llegado a una cantidad. Repite la misma frase. A lo mejor hasta que ya los encuentre todos. Elma Delca. Venga, chaval. Espérate. Estoy lejos. Este pequeño tiene un aspecto un tanto extraño. Aunque me resulta familiar. Déjame en paz. Lo reconozco. No te debo dinero. Espérate. No. No, no se iba por aquí. Es verdad. Da igual. Nah. Tendré que ir por abajo. Prefía de pasar por donde la estatua. A ver si averiguamos algo. Si podíamos ver algo nuevo con nuestros poderes nuevos. Pero, bueno. No, no. No, no. No, no. Sí. Que por aquí puedo. Debería comprobar si el aguijón puede seguir golpeando cuando está roto el escudo. Es que tarda poquito en recargarse. Vale, pues voy a descansar aquí. Joder, tengo muchísimo dinero. ¡Mierda! Madre mía. Tenía que haber pasado por la compra antes. Me hubiera comprado la otra muesca. Que ahora lo puedo hacer. Otra muesca para amuletos. Hablando de lo cual, si tengo otra muesca para amuletos debería volver a equiparme amuletos distintos. Es más, quizá quiera ponerme la piedra del chamán que me acabo de comprar. O el otro amuleto de fuerza. Sentadito. Fuera, fuera, fuera. Pero tengo cuatro huecos. Y este ocupa tres. Este ocupa dos. Y este genera alma cuando recibo daño. A lo mejor es la idea, ¿eh? Porque ya voy a tener fuentes de daño extra. Voy a coger el de las larvas. Estaréis tan hasta los huevos de ver esta zona como yo. Menos mal que la lluvia es lo más bonito del mundo. Estaréis tan hasta los huevos de la lluvia. No pude pasar por debajo. Ni por encima de aquel. Uf. Joder, colega. Así ya no puedo, ¿eh? ¡Fua! 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 Me mataron Mierda Por un error ahí de botón Uff Pues el escudo onírico parece que hace Más que su trabajo El asunto es si la otra combinación Es buena, yo creo que sí que lo es Voy a seguirlo intentando con esta misma Combinación Disculpad un segundo que me he distraído Me estaban dando mensajes Por aquí Ay mi ébola es muy malo el ébola No tengáis sed Ahí va Allá va mi alma Bueno, si hay que volver a hacer lo mismo de antes Intentar coger el alma sin entrar del todo en la sala Y luego intentar rellenar un poquito el medidor Gracias escudo de alma Joder colega Ya tenemos un nuevo confiable Vamos por aquí ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! Madre mía Qué concentración, chavales ¿Habéis visto alguna vez algo así Fuera de este gameplay? Solo aquí En los campeonatos nacionales de Sudoku Vea, que si acabó la pelea Se queda en momentos de puta madre Para cerrar el episodio Y os dejo con la gana de ver Qué es lo que hay al final Joder, colega Ya han empezado No me van a dejar ¿Cómo me puedes hacer eso estando ahí en el rincón, colega? Hay veces que los ataques que dicen hacerte no tienen ni puto sentido Ahí no puedo hacer nada Cómo odio esta pelea Y la tengo tan cerca, tronco Tengo tan cerca Sobre todo es porque no puedo entrar sin más a pelear Sabes, tengo que ir preparado Tengo que volver a subir, tronco Tengo que volver a ir para arriba Es un coñazo No podía haber un banco al lado Justo al lado No, tengo que volver a subir el punto ascensor Además que este ascensor no puedo saltarlo Porque bloquea la esta No como el otro Que me voy saltando por la pared y tardo menos Hostia, venga Encima ya los dedos de morcilla Que no tengo precisamente los dedos gordos Pero Sigue lo suficiente Al parecer Venga Ay, qué mal Ahí buscamos Habéis buscado el damage rápido Vale Ya que los tenía los dos juntos He dicho Venga Vamos a ver si podemos Yo mismo aquí Me cargo a uno Espérate Joder Me tenía que interrumpir Este es al que ya me lo he dañado Uy Hostias Qué bien lo he hecho ahí Creo que es este Puedo haberme despistado No La lié Joder Joder colega Encima el otro va Y salta Una vez y bajito Cosa que no han hecho todavía Nadie hasta ahora En serio Hasta la puta esquina Justo Mierda Qué rabia Voy a descansar Voy a descansar un poquito Que estoy Un poco estresado Mierda 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 Me voy a pasar mal Había que matar ya a uno Mal sitio para haberme parado No Esto no va bien Esto no va bien No Ay madre Puta vida A este paso No sé Si no lo consigo Voy a tener que irme otra vez A dar una vuelta por ahí Tenía cosas que hacer En el límite del reino Voy a hacer un intento más Me parece brutal Que se puede meter La magnitud de mi fracaso Por la cantidad de geo Que estoy acumulando En todos los intentos fallidos Ay madre No Ah Creí que podría pasar por debajo Ah Mierda El otro se ha creado muy rápido O estoy yo empezando a matar Muy lento Me viene fatal Que se desplacen Espérate A ver si los puedo Ah Quería juntarlos un poco Pero No Así no Así me Nah Estoy a correr Voy a irme a otro lado Me aburro ya Con esta pelea Es la primera vez Que de verdad Me he atascado En este puto juego Pues me voy a ir A donde os he dicho Al límite del reino Teníamos aún Varios sitios Que explorar Me molesta En recuperar mi alma Se supongo que sí Venga pues os veo A no ser que me quede atrapado Recuperando el alma Os veo en el límite del reino Estaba pensando Que de hecho Nunca llegamos a explorar Tan a fondo La cuenca antigua Como quizá hubiéramos debido A lo mejor voy ahí En vez de al límite del reino Primero Venga vamos a explorar Ni siquiera llegamos A sacar el mapa Creo De la cuenca No, no lo tengo Que eso no puede apuntar Hacia abajo Es importante Vale Sí que recuerdo Que este sitio Era todo trampas Ahí Claro Tenemos que poder Llegar hasta allí Pero desde luego No desde No con un solo dash De esta forma No llegaría Y los pinchos Me recolocan En otro sitio Quizá podría llegar allí Desde alguna pared Destructible Porque por supuesto Vale Pues tenemos que recoger Las cositas estas Hay que hacer Super parkour Ah mira Ahí también había Ahí me la he jugado Pasan rozanditos Los pinchos Ah Cojones Bueno pues ya salto Directamente Para acá Esto hubiera estado Guay Poderlo hacer En la primera vez Porque muchas De estas mierdas Arriesgadas No las tendríamos Que repetir No había visto No había visto Que ahí arriba Había también Ups Ups Uff Tarararara Y ya Podría pasar Por aquí No hay una línea clara Hacia abajo No hay una línea clara Así con el aguijón Otra vez Reino arriba Palacio abajo El camino del sirviente El camino del sirviente O sea que de aquí Venían los Los siervos Que vivían en la ciudad A currar en el palacio Pues hombre Usarían este ascensor Porque si no La ruta Madre de dios Que vivían de la ciudad